Tú eres para mí una necesidad Tú me dejaste sadica, mi cuerpo te necesita ¿Qué tal si no demorita? Pa' que vuelva y se repita Tú me dejaste sadica, eres para mí una necesidad ¿Qué tal si no demorita? Sé que sientes lo mismo y no lo puedes negar Para ti no tengo horario Tú me dices cuándo y dónde que te llegaré Solo indica que te caigo Contigo cada minuto me lo gozaré Baby pienso en ti a diario Todavía sigue el replay de la última vez Dile a ella que me encargo Y si no se pone la fila yo te robaré Tú te metiste por mis venas Y yo me arregaté La cura para esta condena Solo se llama usted Tú me dejaste sadica, mi cuerpo te necesita ¿Qué tal si no demorita? Pa' que vuelva y se repita Tú me dejaste sadica, eres para mí una necesidad ¿Qué tal si nos vemos ahorita? Sé que sientes lo mismo y no lo puedes negar Con solo una probadita me juzgué Con el deseo de tenerte me quedé Tanto hacía noche, baby, te soñé Soñaba que me levantaba de la cama a la pared Tú me lo hacía rápido, lento, de todas formas Sin límites, rompiendo la norma Tú me satisfaz de la gana ahora Mi cuerpo y alma es a ti quien llora Tú me dejaste sadica, mi cuerpo te necesita ¿Qué tal si nos vemos ahorita? Pa' que vuelva y se repita Tú me dejaste sadica, eres para mí una necesidad ¿Qué tal si nos vemos ahorita? Sé que sientes lo mismo y no lo puedes negar Señorita Dayana, Solen Tú eres para mí una necesidad ¿Qué, qué, qué?